Música Encontrar tu cuerpo en un sofá Descuartizado y mutilado hasta el final ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú lo quisiste? Cuando lo hice, pensé que iba a llorar Pero en el acto comencé a yacuar ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú lo quisiste? Y no puedo esperar ¡Gracias por ver el video!